Sábado 16 de abril, sexta concentración nacional de vehículos tuning, 57 premios, inscripción gratuita en el teléfono 966781894 y en Central. Sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, Central Park, el parque temático de Central. Seguiremos informando. Sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, Central Park, el parque temático de Central. Here it comes. Come on. Here it comes. Let's go. 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 Come back. Let's go. 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 Let's go.